bueno colegas la última reparación del día que estoy haciendo un televisor serie dorada que le volvió loco el técnico anterior bueno a mí también porque pero bueno tuve la suerte que en este caso el televisor no arrancó ya que el televisor tiene el problema de que a veces arranca y a veces no en este caso a mí cuando vino el televisor arrancaba perfectamente pero bueno una vez que pasaron dos días tuve la suerte que el televisor no arranque más que era lo que como es el técnico me comentaba entonces bueno aproveche que no arranca más el televisor para tratar de tocarlo lo menos posible ya que ante el mínimo movimiento o algo quizás el televisor arranca o quizás ante la mínima insistencia el televisor no esas arranca y después capaz que funciona bien durante varios días entonces lo primero que hice bueno que todavía lo tengo es conectarlo a través del URT lo conecté a través del URT como ya expliqué en el vídeo y lo que voy a hacer ahora es dar el arranque si vemos lo que sale me cuesta enfocar la cámara porque bueno estoy filmando con un teléfono bueno sale una falla de ram dice beat ok y después en la otra dice beat fail o sea bueno las típicas fallas de ram que los pelotudos de los cursos nos quieren vender y bueno hacernos hacer un curso pedorro con información que recopilaron de los canales y eso sobre todo el que yo subí pero bueno qué hacemos cambiamos la ram como un caballo cambiamos el micro por dónde puede venir la falla podemos buscar en los en las resistencias a ver si en una de esas hay alguna quebrada pero bueno en este caso sabemos que el televisor a veces arranca así que bueno vamos a hacer un intento que es hacerle presión al micro a ver si en alguno de estos intentos nos arranca y bueno como vemos hacemos presión en el micro y el televisor ya botea las subfuentes se apagan una vez que botea y vamos a hacer la prueba de darle arranque si está la botonera tengan en cuenta que todo esto es totalmente casero bueno no está la botonera así que bueno no le puedo dar arranque pero bueno si vemos el log bien el televisor testió la ram dio bien y bueno en la última línea ya dice power down o sea que ya directamente apagó así que el televisor ahora está totalmente funcional así que bueno con una pequeña prueba que es hacer presión sobre el micro nos damos cuenta que no es una falla en la ram más allá de que la está indicando porque si hay una soldadura quebrada de las que va en los caminos a la ram o sea la falla va a ser la misma que si estuviera mal la ram así que bueno esto los que son refloweros lo van a poder intentar solucionar con un reflow y como es y si no bueno lo ideal sería hacerle un revalino al micro que es lo que se le va a hacer a este equipo así que bueno le sigo dando material a los boludos que sacan cursos así que bueno acá tienen otra falla para subir y bueno espero que les sirva espero sus comentarios y bueno si quieren entrar al grupo que realmente hacemos reparaciones como es me escriben por privado me escriben ahí en youtube y bueno yo los voy agregando o sea por ahora de argentina porque somos varios así que bueno no pierdan tiempo con todas estas boludeces con esto o con los que doman led y bueno nosotros realmente o sea reparamos los televisores al nivel de los componentes así que bueno os lo dejo espero que les sirva para algo que nos sigan domando led y bueno que intentemos todos progresar un poquito hasta ahorita